Más que palabras, de eso se trata, más que palabras, hoy más que nunca abundan y nos llegan a través de tantos medios como son posibles en la actualidad. Palabras, todas ellas o la mayoría aparentemente movidas por sanas intenciones, sin embargo los hechos confirman lo contrario. Y he de decirlo no por ti, puedo decirlo por mí. ¿Cuántas veces afirmo el amor, afirmo la verdad, afirmo la justicia? Y aquello no está presente más que de una manera superflua en mis palabras. Que las palabras, que nuestras palabras se conviertan en verdad y en hechos. Es la urgencia de nuestro tiempo. Como dije, nos llegan a través de medios tan diversos a todas horas. Basta mirar el móvil al despertar y ya está inundado de palabras, de buenos deseos, de bendiciones, pero siguen ausentes en la práctica y en la realidad. Más que palabras, eso se espera de mí, de usted y de todos. Más que palabras, las palabras solas, sin la fuerza de nuestras intenciones más íntimas, se convierten en un engaño y en una mentira. Por eso se pierde la fe en las personas, en las instituciones, en la humanidad en general. Porque vamos soltando palabras nada más. Da gusto escuchar hablar del amor. Se canta al amor, se celebra el amor, pero sigue ausente. Da gusto cuando se enaltece la justicia, pero solo con palabras, porque en los hechos reales sigue ausente. Qué grato es oír hablar de la verdad, la defensa de la verdad. Y detrás de mí, una gran mentira. No es que la verdad falle. Fallo yo cuando quiero enmascarar la verdad, pero ella un día brillará. Y así podría decirlo de muchísimas otras palabras presentes en nuestros discursos amplios. Pero sigue faltando el hecho, la base está vacía. Más que palabras, más que palabras, debe ser mi vida, tu vida y nuestra vida. No conformarnos solo con decirlo, sino hacerlo. Y por supuesto que en nuestro tiempo, la sociedad en general está mucho más pendiente de la coherencia que hay entre mis palabras y mis actos. Ya no nos podemos esconder. No. Hoy existen herramientas que nos descubren fácilmente. En cuántas o cuántas veces hemos visto los desmentidos que se hacen cuando una persona, por ejemplo, hoy dice algo y le dicen hace dos, tres años. Usted puso esto en sus redes sociales. ¿Qué queda decir? Aceptar la verdad. Porque solo palabras. Entonces, se trata de mirar más allá, más a fondo. No son solo palabras. Son los hechos. Por eso conviene que yo hoy me pregunte a mí mismo si los hechos de mi vida son conforme a las palabras que afirmo. Ojalá la coherencia esté unida entre mis palabras y mis hechos desde aquí, desde la cima, para ti.